¿Y ahora qué es lo que quiere el agricultor? Porque también hay que conocer al cliente, o sea, nosotros si somos ganaderos, pues tenemos un material y sabemos producir carne, pero seguramente del sector de la gestión de residuos no sabemos mucho, de agronomía, a lo mejor si no tenemos suelo asociado, pues tampoco sabemos mucho, y ahí hay un nicho de mercado para técnicos que sean capaces de darle a uno, al cliente, al agricultor, y a otro, al dueño del residuo, el ganadero, soluciones. Entonces hay que conocer el mercado. Un agricultor lo que quiere es que el compost tenga fácil aplicación, que incluso la pueda aplicar con otra maquinaria que ya tenga, la que utilice para el propio estiércol, por una abonadora incluso de fertilizante inorgánico, que el material que le demos no sea hoy de color rojo y mañana de color azul. ¿Qué significa eso? Que tengamos claro que debemos de producir de forma estandarizada, con unas mezclas estandarizadas, con una cantidad de ingredientes y unos procesos similares en el tiempo, para que genera un producto que sea homologable, que hoy no tenga un 1% de nitrógeno y pasado mañana tenga un 3%. Por lo tanto, debemos hacer procesos replicables, que sean fácilmente dosificables, que sean capaces de incorporarse fácil en los planes de fertilización de la finca y sobre todo, y esto sí que lo tiene el compost y no lo tiene tanto los fertilizantes inorgánicos, que seamos capaces de restaurar la fertilidad a largo plazo. La fertilidad a largo plazo del suelo tiene que ver con cosas diferentes de echar nutrientes en forma soluble al suelo. Eso es importante, sí, pero tenemos que mejorar ciertas propiedades físicas, químicas, biológicas, aumentar las sedes de intercambio, aumentar las superficies activas, aumentar la actividad biológica del suelo, porque el suelo es un ente vivo. Todo eso lo puede hacer el compost y seguramente no lo pueden hacer los productos salinos, que son los fertilizantes inorgánicos. Yo soy químico, o sea que no preocuparos por mí, yo sé de lo que hablo. Costes ajustados frente al manejo sin compost. Este es un caballo de batalla donde el agricultor es capaz de gastarse mucho dinero en insumos inorgánicos porque están muy concentrados, porque son fáciles de manejar, porque abultan poco, porque está todo el sistema muy bien establecido para utilizarlos. Y seguramente cuando manejas un material como los compost que tiene un volumen superior y que tiene más manejo o que puede tener más manejo a nivel de horas de máquina, pues eso también hay que internalizarlo. Pero os daré herramientas para que podáis tomar una decisión informada. Por lo tanto, queremos desarrollar compost avanzados, que sean equilibrados, de composición conocida, orientado al cultivo. ¿Por qué no diseñar un compost que esté orientado al trigo y otro a la soja y otro a la lechuga? Si tienen diferentes necesidades fertilizantes, y sabemos cuáles son, por los manuales de producción vegetal o de agronomía, ¿por qué no orientar un compost con los ingredientes adecuados para que te den la proporción entre NPK, al menos, que sea adecuada para eso? O si no, lo compensaré con otro fertilizante, pero vamos a intentar hacerlos equilibrados. Además, los compost tienen propiedades adicionales, propiedades adicionales que son a veces sorprendentes. En esta diapositiva, veis, aquí tenemos fusarium. Toda esta nube blanca que estoy marcando, eso es fusarium. Y en el centro pusimos unos gramos de compost con capacidad supresiva, que lleva incorporado una serie de hongos que batallan, que son, podríamos decir, familiares de fusarium, pero le comen el terreno y le invaden la zona, como si fuera baloncesto. Entonces, desde aquí, este compost, con sus microorganismos fúngicos supresivos de fitopatógenos, expulsa, hace que el halo de fusarium desaparezca y se aleje de estos que se los están inhibiendo, los están comiendo, los están haciendo que no sean exitosos en este contexto. Eso, que parece ciencia ficción, es muy fácil de conseguir dependiendo de que elijamos algún ingrediente específico en la mezcla que vamos a compostar. Entonces, aquí es donde yo quería llegar en la charla, que es, ¿vamos a hacer compostaje avanzado? Pues claro que sí, ¿por qué no vamos a hacer un compostaje avanzado? ¿Dónde podemos actuar? Hay diferentes herramientas y contextos. La estrategia que podemos utilizar para compostaje avanzado es realizar co-compostaje, que no es más que utilizar multi-ingredientes, ingredientes que se ayuden entre sí para conseguir el objetivo. También podemos actuar a nivel de aditivos, echar ingredientes por debajo del 2% de peso de la pila, pero que tienen capacidades específicas. Podríamos decir que es la sal en un cocido, en una comida que nos guste, podemos tener todos los ingredientes, eso sería el co-compostaje, pero adicionalmente podremos añadir algún aditivo, como la sal, como la pimienta, que en poca cantidad es capaz de cambiarle el sabor a la comida, y en este caso estos aditivos son capaces de incorporar valor añadido. Y por último, también es recomendable utilizar residuos líquidos para manejar la humedad de la pila e incorporar también valor añadido. Por lo tanto, esas serían tres estrategias. ¿Y en qué fase aplicamos las estrategias? ¿En qué fase del compostaje implicamos las estrategias? Podemos empezar a aplicar las estrategias en la constitución de la pila, durante el proceso de bioxidativo de degradación, o en la maduración, en la fase final. Por lo tanto, montando la pila durante el proceso de compostaje, o cuando ya tenemos el compost hecho, que lo adaptemos o mejoremos de alguna manera. Por lo tanto, si os dais cuenta, tenemos una matriz de trabajo donde vamos a incorporar todas estas estrategias para pasar de compost de ciudadano medioambientalmente sensibilizado, con poquitos kilos y un poquito por amor al arte, a instalaciones comerciales, industriales, esto es Colombia, compostaje de la caña de azúcar, con máquina de volteo de tres metros de altura y frente de cinco metros, imagínate las toneladas que tiene esto, con la estrategia matricial que tenemos aquí, de diferentes estrategias aplicadas en diferentes momentos. Por lo tanto, en esa matriz tenemos que movernos con nuestras medidas. Vamos a hablar un poquito de todo esto. Cuando constituyamos la pila, está claro que nos interesa hacer un compost multi-ingrediente, porque eso es un concepto que yo me inventé, que no ha tenido mucho éxito, por cierto, pero bueno, no pasa nada, a mí me gusta. Waste diversity, ¿vale? En inglés suena mejor siempre. Entonces, waste diversity, ¿qué significa? Que en el compostaje, cuanto mayor diversificación de los residuos, más fácil es el que el proceso no sea limitante y no tenga factores que me impidan que el proceso vaya bien. ¿Cómo consigo yo waste diversity? Con co-compostaje, usando mezclas de residuos. Por eso mi calculadora te da la opción de generar compost con tres ingredientes. Tres ingredientes ya se compensan entre sí. Un compost binario puede tener todavía problemas, pero con tres ingredientes consigamos compensar muchas cosas. En España y supongo en Argentina tenéis mucha diversidad de residuos, residuos primarios, residuos secundarios, fangos cloacales, digeridos, purines, restos de jardinería urbana, restos de la industria transformadora, restos de mataderos, estiércoles... Con eso es lo que os quiero decir, que tenéis waste diversity, que tenéis una biodiversidad bastante amplia de residuos donde tenéis que ir apuntando y buscando. Esta waste diversity, en mi pila, dependerá de muchas cosas. Dependerá de la ciencia, de la calculadora, dependerá de los costes de esos materiales que tú quieres usar, cuanto más barato mejor y si es gratis mejor, que el transporte no me cueste, que no tenga valor, y encima tengo que fijarme en si el material que quiero utilizar yo para compostar solo se produce los días 29 de febrero. O sea, que el suministro de los materiales residuales con los cuales yo voy a edificar un proceso de compostaje continuo, pues ese suministro sea todo el año. Por ejemplo, los lodos cloacales tenemos todo el año, estiércol ganadero tenemos todo el año, pero seguramente mondas o peladuras de naranja pues tenemos solo 3-4 meses al año. Entonces hay que tener cuidado a la hora de elegir residuos o como yo os recomiendo, hacer un compostaje de invierno y un compostaje de verano. Mezcla de invierno, mezcla de verano. Para montar la pila tenemos que tener en cuenta muchas cosas que ya hemos visto. Tenemos que suministrar la relación carbono-nitrógeno correcta, tenemos que corregir el pH, la conductividad y algunas propiedades físicas. Entonces, buscamos siempre la relación carbono-nitrógeno en los elementos que tenemos. Si tenemos elementos estructurales tipo paja, jardinería, poda, restos de fibras, eso tiene una relación carbono-nitrógeno elevada, por aquí. Si lo mezclo con un estiércol que tiene una relación carbono-nitrógeno más baja o con un lodo que tiene una relación todavía más baja, de 5, el estiércol de 15 y la poda de 50, cuando yo caso esos 3 elementos, como están de forma especular, arriba y abajo en la escala de carbono-nitrógeno, pues van a generar sinergias adecuadas. Seguramente algunos ingredientes, como por ejemplo la naranja, van a tener un pH muy ácido, entonces tengo que casar a la naranja, a los estiércoles, para que el residuo cítrico, por ejemplo, que es ácido, se case con un estiércol que suelen ser alcalinos. Con lo cual, cuando soy capaz de hacer eso, corregir adecuadamente el pH inicial, el proceso de temperatura, el mantenimiento de la temperatura en valores elevados va a ser más fácil y más continuo que si no corrijo el pH ni hago una mezcla equilibrada de pH, que sería la curva en rojo, que pega subidas y bajadas y no generamos un perfil sostenido de temperatura. También hay adictivos para corregir el pH, como pueden ser el azufre, el azufre nativo. ¿Elementos que tienen, o sea, residuos que tienen una conductividad muy eléctrica muy elevada? Pues tenemos que conocerlo a priori para combinarlo con otros ingredientes que sean más estructurales, que sean más leñosos, que sean menos salinos, más inertes, ¿vale? Entonces, hay que juntar las proporciones juntas de residuos, no solo para el valor de CN, sino para que el pH sea adecuado, la CN no sea demasiado elevada. ¿Vale? Entonces, lo que vimos en el ejemplo de antes, que si los polifenoles están presentes en un material, si ese material está al 100% en la mezcla, pues esos polifenoles van a hacer que la temperatura no ascienda y tenga un proceso de inhibición. Por tanto, siempre que identifique un material que tiene elevados contenidos en polifenoles, tengo que casarlo, tengo que compostarlo, co-compostarlo con otro material que no tenga esos polifenoles y generar un efecto de dilución sobre ese parámetro limitante. Y luego hay trucos, los trucos de los aditivos, lo que hablábamos de la sal en la comida. Entonces, podemos utilizar aditivos en poca cantidad, por debajo de un 2% en peso de la mezcla, para corregir cosas específicas. Si me falta, si tengo una relación CN muy elevada, pues echando muy poca cantidad de urea o de estiércol, puedo bajarla rápidamente. Si quiero enriquecer en fósforo mi mezcla, pues puedo echar algún derivado de fosfatos naturales o estiércol. Si quiero controlar el pH para acidificarlo, puedo echar azufre. Si quiero alcalinizarlo, puedo echar óxido o hidróxido cálcico. Y si quiero mejorar que haya más ácidos únicos o fúlbicos en la mezcla, pues puedo hacer algún truco echando óxidos metálicos. Estos óxidos metálicos es un truco bastante chulo, que significa echar óxidos de hierro que se incorporan dentro de la mezcla. Esos óxidos de hierro y de manganeso son capaces de transferir electrones y favorecer la polimerización de la materia orgánica. ¿De acuerdo? Además, también podemos conseguir hacer quelatos, o sea, materia orgánica que enlaza con el hierro, y hacerlo más disponible luego en el compost final. Es una práctica muy usual en España, mezclar en la pila de compostaje estiércoles con otro material carbonoso e incorporar siempre sulfato de hierro dentro de la materia orgánica para que ese hierro poco a poco que es inorgánico se vaya quelatando, se vaya asociando a la materia orgánica, porque cuando echamos ese hierro en forma de quelato en un suelo calizo, que aquí en España los suelos tienen pH elevado, ese hierro ya no se va a inmovilizar en el suelo, sino que va a estar disponible porque está enganchado con la materia orgánica y la materia orgánica lo es capaz de movilizar dentro de la zona radicular. Lo que hablábamos de los ingredientes que generaban su presividad de fitopatógenos, os los presento. Muchos de las frutas tropicales que tenéis por allí, por Latinoamérica, o las acículas de pino, o los orujos de la uva, de la uva para hacer vino, para la uva de mesa, o los residuos de la extracción del aceite de oliva, hay muchos materiales que de forma natural son capaces de generar respuestas supresivas de fitopatógenos. Fijaros aquí que en una pila donde interviene el orujo del vino, la inhibición del fusarium llega a ser del 100%. El halo blanco no está en estas muestras, solo queda aquí un poquito, ¿veis? Que aquí el fusarium ha aguantado un poco. Entonces, otro aditivo que me sirve muy bien para corregir la relación carbono-nitrógeno es un material que sea muy leñoso, que sea muy rico en carbono. Aquí en España la corteza de la almendra se utiliza mucho. Los nuts, las cáscaras de los frutos de cáscara, nos pueden servir muy mucho porque tiene una relación carbono-nitrógeno de 80, de 90, de 100. Echando muy poca cantidad de este material, somos capaces de subir la relación carbono-nitrógeno, por ejemplo, de un estiércol o de un lodo depuradora. Con poca cantidad soy capaz de corregirlo muy rápidamente y eso es bueno porque el proceso de compostaje se produce adecuadamente. Y luego ya todo el tema que ahora está más de moda, que es la inoculación con microorganismos favorecedores de las actividades. Entonces, en punto inicial, cuando yo monto una pila y tiene mucho carbono, tiene mucha lignina, mucha celulosa, si yo adiciono bacterias que son lignocelulóticas, que son capaces de romper la lignina o de ayudar a romper a la lignina, pues con estas estritomicetes o con estos bacillus, con estas tricodermas, con estos arpergillus, somos capaces de romper la materia orgánica vegetal, que es más estructural, como la lignina, y hacer que el compost vaya más acelerado. Entonces, hay muchos microorganismos que son capaces de hacer este trabajo. Y con esto ya habríamos descrito la fase de preparación de la mezcla. Ahora vamos a ver durante el proceso qué podemos hacer bueno para que el compost sea óptimo. Este es el error que os contaba antes. Cuando tú estás compostando al aire libre y hace mucho calor, estamos en julio-agosto en el hemisferio norte, o estamos en diciembre-enero en el hemisferio sur, hace mucho calor, el proceso de compostaje hace que el agua se pierda, y si tú no repones agua, la mezcla se va ralentizando, va perdiendo temperatura, y tenemos un falso positivo, un falso positivo de madurez, de material de alta calidad. Entonces, ¿cuál es el truco? El truco es coger, ya sé que coger es una palabra chunga en argentino, pero bueno, aquí en España se usa mucho. Entonces, se toma el residuo, el compost, que normalmente está seco, se controla su humedad, que estará un 10%, un 15%, relativo inectizado, se pone al 50%, y se estudia el incremento de temperatura frente a la temperatura ambiental. Si ese incremento de temperatura es de 10, de 20, de 30 o de 40 grados centígrados, ese compost se caracterizará como grado 1, 2, 3, 4 y 5, en una escala de autocalentamiento. Entonces, los compost de buena calidad, de calidad máxima, tienen un grado 5, porque no se calientan prácticamente, y los compost que tienen grado 1, grado 2, significa que tienen un autocalentamiento muy elevado. Pensad que si echáis esta materia orgánica en el suelo, de forma muy concentrada, cerca de una radícula de una planta pequeña, se va a calentar, y va a empezar a emitir también amoníaco, porque ese material no está madurado, ni está bien acabado. Entonces, todos los procesos del compostaje se dan a pequeña escala en la zona radicular, con lo cual la planta puede morir. Y de hecho, muchos de los problemas que tiene en el uso del compost en agricultura, es que las malas experiencias que ha tenido el agricultor con material falsamente maduro, o un material de mala calidad.